El gobernador de Santander confirmó ayer ocho nuevos casos de COVID-19 en el departamento, de ellos cuatro corresponden a la ciudad de Barranca Bermeja. Según el mandatario de los santandereanos, se trata de tres hombres y una mujer. Con la profunda tristeza, hoy tengo que reportar ocho casos nuevos de COVID-19 en nuestro departamento de Santander. Se nos presenta el cuarto caso de persona fallecida. Se reporta en Barbosa un hombre de 32 años, al igual que en el municipio de Girón, un hombre de 18 años con la persona fallecida, que era una mujer de 74 años, en Barranca Bermeja. Una mujer de 32 años y tres hombres de 40, 48 y 56, al igual que un hombre en Guapotá de 46 años. Todo esto para decir que tenemos 77 casos. Con estos nuevos casos, este distrito llega a 13 casos activos en momentos en que los que inicia la fase de recuperación económica de la ciudad con la reapertura del comercio local. De allí el llamado del gobernador Aguilar Hurtado a guardar las normas de protocolo de bioseguridad y autocuidado. Y si nosotros no tomamos las medidas de prevención, vamos a tener que lamentar muchas más situaciones en nuestro departamento de Santander. Hoy con gran preocupación, con profunda tristeza, le hago este llamado a todos los santandereanos. No podemos perder todo el trabajo realizado en nuestro departamento para que veamos hoy una situación que comienza a preocupar. Hoy les ruego y les pido que mantengamos el distanciamiento social, los elementos de protección, el uso de tapabocas, el lavado de manos, el gel antibacterial y utilizar los protocolos de bioprotección en nuestras empresas, en nuestras industrias y en nuestros comerciantes. Con los casos referenciados por el mandatario de los santandereanos, el departamento llega a 77 casos positivos de coronavirus, hecho que comienza a preocupar a las autoridades y a la ciudadanía en general, tras ser Santander uno de los territorios donde el virus había estado controlado.